Mientras que diputados del Movimiento Ciudadano y del PAN se han pronunciado para aprobar el nuevo crédito a largo plazo para Jalisco, la postura de Morena y el PRI ha sido de rechazo a un nuevo endeudamiento, ya que consideran como una irresponsabilidad del gobernador el tomar la bandera de la pandemia del COVID-19 como solución para una reactivación a la economía del Estado. El diputado de Morena, Arturo Lemus, señaló que no hay transparencia en el tema de quiénes serán los beneficiados. Confianza. Nosotros estaríamos convencidos de aprobar este endeudamiento si realmente tuviera un impacto social positivo este endeudamiento, pero no tenemos realmente un censo. Quienes han sido los favorecidos con este proceso que ya se lleva de apoyos, no tenemos, tenemos cartillas pero no tenemos un censo y yo creo que sí estamos en contra porque estamos rebasando ya los 31 mil millones de pesos. Entonces, si a principios del 2013 nuestro gobierno... Para aprobar la solicitud de endeudamiento, la bancada de Movimiento Ciudadano propuso de manera extraordinaria subir a comisiones la votación para la mañana del viernes y el mismo viernes aprobarlo en el pleno, con lo que los legisladores de oposición piden un análisis del endeudamiento que ya se cocina en el Congreso de Jalisco. Escuchemos a Bruno Blancas, diputado de Morena. El día de mañana en el Congreso del Estado estaremos votando otra deuda, otro endeudamiento por 6 mil 200 millones. Es absurdo. Movimiento Ciudadano, el PRI y el PAN son lo mismo, solamente vienen a endeudar a Jalisco. Les comento un dato, con esta deuda si se aprueba mañana, todo el Estado de Jalisco deberemos más de 34 mil millones de pesos. No es la forma de gobernar. Para ser aprobado el nuevo endeudamiento se necesitan los votos de los dos diputados del PRD, uno del PT y de la legisladora del Partido Verde. Se sumen a los de Movimiento Ciudadano y del PAN para que se dé el visto bueno. Señal informativa, Henry Saldaña.